Hola, soy Santi Sande y bienvenido a los vídeos de fotografía inspiradora. Hoy vamos a hablar si la fotografía es o no es un lenguaje, porque si lo es, se abre ante nosotros todo un mundo lleno de posibilidades. No te pierdas este vídeo porque puede ser el principio de una nueva relación con tu cámara, pero desde otro punto de vista. ¿Es la fotografía un simple espejo de la realidad que solamente muestra aquello que está delante del objetivo? ¿O es un lenguaje al igual que lo pueden ser las palabras, los gestos o la música? Bueno, antes de contestar te voy a proponer un juego. Dime, ¿qué ves aquí? Esto no es un cigarrillo, entonces, ¿qué es? Te pongo otro ejemplo, ¿qué es esto? Esto no es un coche, entonces, ¿qué es? Con estos ejemplos te quiero hacer ver la trampa que nos impide pensar en la fotografía como un lenguaje. Parece que la mayoría de las fotografías fueran invisibles, que viéramos lo que la fotografía muestra, pero no vemos la fotografía como una cosa. Esto es paradójico porque detrás de la mayoría de las fotografías siempre hay un fotógrafo. Las fotografías normalmente están hechas con un propósito. El fotógrafo que hay detrás de la cámara siempre va a querer mostrar, comunicar o expresar algo. Lo curioso es que cuando vemos una fotografía, inconscientemente nos colocamos en el punto de vista del fotógrafo y nos olvidamos de que es una representación. Esta es la magia y el mito de la fotografía. Es un medio maravilloso que nos seduce y nos hace olvidar que se trata de un medio. Nos induce a pensar que una fotografía fuera una prueba directa de la realidad, pero no hay mayor engaño. La realidad muchas veces es muy diferente a lo que nos muestra la fotografía. Está clara la confusión que muchas veces se produce entre realidad y fotografía. Pero, ¿la fotografía es un lenguaje? ¿La fotografía puede representar algo muy diferente a la realidad que está mostrando? ¿Tú qué crees? ¿Te la has planteado alguna vez? Por ejemplo, te voy a mostrar unas imágenes que tomé en mi casa, en la terraza de mi casa, cuando estaba preparando el guión de este vídeo. Todas estas fotos están tomadas en el mismo sitio, en la misma realidad, pero cada imagen transmite una cosa distinta. Aunque hagas la fotografía en el mismo momento y en el mismo lugar, puedes manipular la realidad utilizando conscientemente herramientas de la fotografía, como puede ser el encuadre, el objetivo, la cámara, la luz, el color, el diafragma, la sensibilidad, la temperatura de color. Dependiendo de los valores que pongas, dependiendo si utilizas una cosa u otra, podrás transmitir cosas diferentes. Por ello necesitamos urgentemente una alfabetización visual, al igual que lo hay con el lenguaje escrito, que nos permitan leer y escribir nuestros propios mensajes visuales de forma consciente. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que puedes hacer. Puedes compartir este vídeo con otros amantes de la fotografía, para que nos juntemos una gran comunidad alrededor del uso de la fotografía como un lápiz, como un medio de expresión. Te veo la próxima semana. Aprovecha que estamos en verano para estar en la calle y salir con tu cámara a buscar en el mundo exterior aquello que hay en tu interior. Que tengas una semana llena de inspiración y de grandes fotografías. Te veo la próxima semana. Chao. 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 Chao.